Todos creo que esperamos la parte 2 con ansias, pero muchos creo que no saben cómo prepararse para esta. Entonces voy a intentar explicar cómo prepararnos para esta segunda parte del abismas, aunque va a ser bastante sencillo. Y pues nada, suscríbete y dale like. A ver, en esta segunda parte tendría que llegar el coconut belt del cual ya hablamos hace tiempo. Oye, tengo la voz un poco rara. Y es que pues gracias a esto os puedo decir que debéis ahorrar bastantes materiales para este nuevo ítem, pues se puede llamar ítem, porque no sabemos todavía el precio, no sabemos todavía su funcionamiento, pero sí que sabemos que pues saldrá. Entonces podéis estar ya comenzando a ahorrar pues los materiales para, en caso de que lo queráis comprar, pues se os sea más fácil cuando salga. Aunque también desconocemos sus características, desconocemos absolutamente todo sobre este, tan solo sabemos el nombre y su imagen. Pero dijo que iba a ser entre medias del honeycomb belt y del petal belt. Así que podemos hacernos una pequeña idea de pues hasta qué punto podría llegar a ser caro y hasta qué punto podría servir a una persona que por ejemplo ya tenga el petal belt. Así que pues vosotros mismos, pero igualmente podéis ahorrar materiales que quién sabe qué puede estar pasando. También os recomiendo conseguir bastante honey y es que aunque suena bastante normal, pues os voy a dar la idea de hacer macro, ¿vale? A todos los jugadores que jueguen en ordenador podéis hacer macro, ¿vale? Que bueno, tenéis un vídeo en el canal explicando cómo hacer macro que es básicamente ejecutar una serie de pues teclas que se van a estar pues todo el rato ejecutando el tiempo que tú pues desees. Básicamente acciones que quieres que haga tu personaje que se estén haciendo continuamente hasta que tú pues lo pares. Y así pues podéis estar por ejemplo todo el rato matando mobs, farmeando y este es el macro. No es baneable y bueno, lo he dicho, en el canal pues tenéis un vídeo de cómo hacer macro. Y sobre todo también os pido que avanceis las misiones porque quedan bastantes misiones de esta segunda parte que no han llegado y que pues oye, avanzar las que tenéis para que tan solo cuando empiece esta segunda parte del abismas tengáis que avanzar las que sí que son explícitas de esta segunda parte. Como puede ser por ejemplo la del Spirit Bear o las siguientes del B-Bear. Así que nada, espero que disfrutes de esta segunda parte en cuanto salga. Espero que no quede mucho, quedan dos semanas de abismas, todo peligra bastante, pero confiemos.